El expresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Roberto Sintrón Díaz del Castillo, advierte que varios de los más de 100 centros de hospedaje de la zona hotelera están con 8% de ocupación. Advierte que la situación se está poniendo bastante difícil y reconoce que hay algunos que han tenido que cerrar. Los cuartos que se han dejado de vender en estos días debido a la influencia, son alrededor de 11.000 cuartos diarios de los 27.000 y tantos que hay en la plaza. Alrededor de 11.000 y tantos no se han vendido por esto. El hotelero recuerda que las ocupaciones ya no estaban altas por la recesión económica y la crisis de inseguridad, además de las malas referencias de México en el exterior. Pero en estos últimos días se recrudeció de una manera brutal. De un 60% que deberíamos estar, estamos a un 28% y va a la baja porque todavía estuvimos arriba del 30% ayer. Sostiene que la situación aún no toca a fondo, el que vaticina llegará la próxima semana con ocupaciones de entre 2 y 14% en la plaza, aunque primero da cifras escalofriantes con base en una tarifa de 60 dólares promedio por habitación. Estábamos haciendo cuentas que se pierden alrededor de 650, 670 mil dólares diarios. Por esos 11.250 cuartos que nos están vendiendo. Sintrón Díaz del Castillo apunta que a la fecha las pérdidas son superiores a los 11 millones de dólares y en cuanto al desempleo, aclara que difícilmente se despide a toda la planta laboral. Sin embargo, Edgar Ramírez Reyes, trabajador del Hotel Río Caribe, uno de los siete inmuebles que han cerrado en la zona de playas, indica que la medida afecta a cerca de 100 de sus compañeros. Explica que la mayoría son eventuales y que tiene dos días sin laborar por la alerta. Y dice que le dieron 15 días de vacaciones forzadas, aunque señale estar tranquilo porque tiene 10 años de antigüedad. No obstante, refiere que la situación es muy diferente al 2005, cuando impacta el huracán Vilma, porque en aquella ocasión el río Caribe no cerró e incluso se trabajó en la limpieza y reconstrucción, pero no fue mucho, solo 15 días, rememora. Por su parte, José Arturo Loría, taxista que presta sus servicios en la zona de playas, señala que a todos afecta en general, pero en lo particular se queda con entre 100 y 120 pesos diarios para la manutención de su familia. Antes nos hacíamos 5 o 7 tiros en un turno, prácticamente estamos madrugando y los dos turnos de suerte, dos o tres tiros se hace uno todo el día. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono para Notivision, Carlos Águila, Arreola. Gracias. Gracias.